¡Feliz 2018! Ok, Gina, bueno. Inicia por favor. 9 menos 3 igual. Ok. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Te voy a quitar 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto te quedaron? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y? 1, 2, 3. 6. 9 menos 3 es igual a? 6. Bueno, haga un 6 derechito y bonito. Y recuerde, mami, debajo del 3. No, allá no. Es debajo del 3, hija. Ah, debajo del 3. Que no quede así como el 10. Ahí debajo del 3. Muy bien. Sí. Muy bien. Sigue, por favor. Ahí está. 8 menos 1 igual. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 8. Me voy quitar 1, 1. ¿Cuánto te quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. 8 menos 1 es igual a? 7. Así. Muy bien. Sigue, por favor. 9 menos 4 igual. No, mi amor. Vuelve a leer, por favor. 9. 9 menos 4 igual. Igual. Ah. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué tal? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto te quedó, mi amor? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces, hace 5 como yo te enseñé. Línea recta hacia atrás. Mami, hacia atrás. Hacia atrás. Así. Hacia abajo. Y la? Barrillita. Muy bien. Excelente, hija. Ahora, ¿qué viene? Las que siguen, ¿qué son? ¿Cómo se llaman las que siguen? Así. ¿Qué son? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman esas operaciones? De las que siguen? Si me dijiste. ¿Cómo se llaman? Es imaginario. Es imaginario. Bueno, ¿qué sigue? Estas son... Léelo. Estas son de estas y sumas. Y después, bueno. Entonces, continúa con la suma. 9. Más, 9 igual. Ok. Bueno. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Sigue, por favor. Un poquito. 9. Ah! Estás sumando. Recuerda que estás sumando. Sigue, mami. Tienes 9. Tienes 9. Sí. Bueno. Ahora, ¿cuánto le vas a sumar? 9. Bueno. Sigue. 9. 10, 8, 12, 13, 14, 12, 16, 17, 18. Muy bien. 9 más 9 es igual a... A. 18. Bueno, hace el 18. Ah, sí, porque tú lo hiciste con un 0. No, mami. El 18 está bien hecho, hija. Ah, sí. Con un 1, ¿no? Sí. Muy bien, hija. Excelente. Ahora sigue, por favor. 8. 8. 8. 8. Más 7. 7. 7. Igual. Bueno. Sigue, por favor. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ok. Sigue. Y tal A. Recuerda que estás sumando, hija. Sí. Ahí arriba. Mira. Sigue contando. Sí. Contaste 7 deditos. Sigue contando el de arriba. 8. Ajá. 9. Sí. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 8 más 7 es igual a... Muy bien, hija. Excelente. Recuerda cómo se hace el 5. El 5. Línea hacia atrás. Línea hacia abajo. Y barriguita. Muy bien, mi amor. Excelente. Excelente, mami. Vamos. Vp.